Amigos, hoy les voy a compartir mi receta de cómo preparar una deliciosa quesadilla salvadoreña. Nosotros los mexicanos conocemos la quesadilla pues la que lleva tortilla y queso, pero los salvadoreños tienen este pan delicioso que se llama quesadilla salvadoreña. Sabe un poco como una mantecada, pero pues tiene ese saborcito a queso. Hace unas semanas en un en vivo les preparé la quesadilla salvadoreña y muchos de ustedes me pidieron la receta. Así que para los nuevos seguidores aquí está. Lo primero que voy a hacer es separar tres claras de sus yemas, o sea que vamos a necesitar tres huevos. Separamos muy bien las claras de las yemas y vamos a batir las claras. Este es el primer paso. También vamos a utilizar, como pueden ver, una barra de mantequilla, o sea que es media taza. Y usted saque la del refrigerador porque la necesitamos que esté a temperatura ambiente. Vamos a batir las claras y una vez que queden bien esponjosas, que queden como a punto de turrón, las vamos a reservar y las vamos a utilizar ya al final. Pero miren, así tienen que quedar. Se le tiene que ver estos piquitos. En otro recipiente vamos a colocar ahora sí la mantequilla que tenemos a temperatura ambiente. Si estaba muy fría su mantequilla, métala al microondas como por 10 segundos. Le vamos a agregar tres cuartos de taza de azúcar. Esta es azúcar común. Y vamos a empezar a batir y a creminizar nuestra mantequilla con el azúcar. Yo no sé si se diga cremenizar o no, pero pues usted me entiende. Se tiene que poner cremosita pues. Ahora sí le vamos a agregar las tres yemas. Fueron las tres yemas que reservamos. Vamos a batir muy bien estos ingredientes. Una vez que queden pálidos, que cambie de color, le vamos a empezar a agregar los otros ingredientes. Miren, yo aquí tengo harina de arroz. Puede utilizar cualquier marca. Anteriormente yo utilizaba una de las tres estrellas, pero esta calidad me gusta más. También tenemos tres cuartos de taza de heavy cream. Y tenemos también media taza de queso parmesán. Se lo vamos a empezar a agregar poco a poco a nuestra mezcla de la mantequilla con el azúcar y las yemas. Una vez que estén bien incorporados, vamos a mezclar muy bien con una espátula para que no quede nada, nada pegado en el recipiente. Y ahora sí le vamos a agregar las claras que previamente batimos. Vamos a mezclar cuidadosamente con movimientos envolventes y eso es porque queremos agregar mucho, mucho aire a nuestra mezcla. Para que quede este panqué pues esponjocito y delicioso porque no lleva nada de ni baking powder ni baking soda. No lleva que es este levadura en polvo o bicarbonato de sodio. Y miren, este es el papelito que viene con la mantequilla. Yo no lo desecho, lo utilizo para engrasar el molde en el que voy a cocinar mi quesadilla. Este es un nuevo tip, por si no sabían. Tengo el horno precalentándose 350 grados. Voy a transferir toda la mezcla a mi recipiente. Usted puede utilizar cualquier tipo de recipiente. La manera tradicional es la redondita. Incluso en el restaurante este, Portos, ahí los venden y también están bien deliciosas. Se las recomiendo. Ya por último le vamos a agregar ajonjolí. Es bien importante que usted le agregue ajonjolí porque este es como un toque especial que la quesadilla salvadoreña lleva. Le vamos a agregar la cantidad de ajonjolí que usted quiera. A mí me gusta con bastante ajonjolí. Así que le pongo un poquito más de lo que requiere. Después de 30 minutitos en el horno precalentado a 350 grados Fahrenheit, usted va a obtener una deliciosa esponjosa tostadita quesadilla salvadoreña. Yo no les puedo explicar el olor tan delicioso que tiene esta quesadilla. Huele riquísimo. Y pues miren, ya ahorita está un poco fría. La voy a transferir a una tabla porque literalmente estamos babiendo. Ya no podemos esperar para clavarle el diente a esta deliciosa quesadilla. También les quiero decir que si ustedes no tienen la heavy cream, le pueden poner crema agria. Le pueden agregar tres cuartos de taza de crema agria. Si no tienen crema agria, le pueden agregar media taza de leche entera. Y el queso no tiene que ser queso parmesán. También pueden utilizar cualquier queso duro como el queso cotija. También funciona perfectamente bien. Ay no, si yo les contara qué deliciosa es. Se deshace en la boca. Yo sé que si ustedes la preparan les va a encantar. Si nunca han probado la quesadilla salvadoreña, yo se la recomiendo. Espero les guste la receta. Compartan, comenten, denle like y guárdenla.